Te has muerto y me has matado un poco Con nadie he llorado como con ti Te diría que llore más con mi primer perro muerto Porque apenas tenía 6 años y no conocía la muerte Pero nunca en vida he llorado como cuando moriste, linda Qué mucho honor te hace tu nombre Han pasado casi 50 años desde que te conocí Aunque siendo sinceros dejé de contarlos Cuando las ganas nos llegaron y nos hicimos saber Qué cosas más valiosas que celebrar al aniversario Me daba horror pensar que un día no te tendría Y mírame ahora, llenándome ese empazo de chile, pan de muerto Con miedo de que se me olvide pagar las veladoras Consiguiendo papel picado bien colorido Poniéndote tus tamalitos que tanto te gustaban El vino que nos tomábamos cuando celebrábamos Y un cigarro que fumabas escondidas para que el cáncer no los encontrara Y pensar que te atrapó a ti primero Pero quizá al final las cosas pasan por algo O al menos me consuela decirle y pensarlo Pero se muere quien se olvida Y yo ni te olvido linda Yo no te olvido